Dejamos todo a un lado el mes de enero y tomamos un paso de fe en entregar el mes completo de las primicias. Y nosotros veníamos creyendo en una casa, necesitábamos una casa más grande. Y bueno, Dios respaldó un montón de cosas. Nos dio una casa de un acre. Yo no pensé que nos iba a dar una casa tan grande y fue una casa de un acre. Pudimos abrir un segundo negocio en el cual ya está dando frutos. Y vimos realmente las manos de Dios. Nos proveyó para remodelarla como queríamos. Abrimos el segundo negocio y no solamente eso hubo una, en el primer negocio que teníamos hubo como un ataque en los primeros meses del año pasado. Pero como ya habíamos dado nuestros frutos, nosotros sabíamos que el diablo no podía tocar lo que ya estaba redimido. Y teníamos el arma para podernos parar y decirle, retrocede que eso no lo tocas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!